Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, esto es registros y el día de hoy tenemos a una invitada que con acordes de jarana, arroz a la tumbada y fervor a la candelaria, crece cerca de la cuenca del Papaluapan. Es una de las herederas de las raíces más importantes de bailadores, cantores y músicos fandanqueros del país. Llevó a bien la danza de manera profesional en una de las mejores agrupaciones folclóricas del mundo, con la que pudo conocerlo y después transmitir sus conocimientos. Es una de las caras más conocidas del ballet de la Universidad Veracruzana y una de las solistas eméritas del zapateado veracruzano, conocido en el mundo entero. Recibo con mucho gusto y cariño y agradecimiento a la maestra Ángeles Luna. Bienvenida maestra. Gracias. Me decía la maestra, muchas flores. Cuando le leí la reseña y le decía, pues es que es la verdad, no estamos diciendo mentiras. Eso es exactamente lo que sucedió. Entonces quiero darle la bienvenida a usted maestra, Elena, gracias por la invitación. También quiero darle la bienvenida y el agradecimiento a Mariel Cortilla y a Leobardo Luna, que nos están ayudando del tras de cámara. Y a mamá Elena, que está en primera fila. Y a la señora Elena, que está en primera fila, transmitiendo desde Tlacotalpan, desde la casa de su mami. Sí, así es. Aquí estamos muy agradecidas y con mucho gusto poder compartir algo que he vivido y he retomado ahorita en esta cuarentena. Todas las vivencias de chiquita, ahorita las pude afianzar más y disfrutarlas. Pues qué maravilla. A toda la gente que nos está viendo y que se va sumando, tienen que recordar que todas sus preguntas y saludos pueden hacerlos. Y al final de toda la plática podremos leerlos. Y también que sabemos que iniciamos a las seis en punto y a las siete termina la transmisión. Y si nos falta el tiempo, pues hablaremos en otra transmisión. Aprovecho y saludar para la Tlacotalpan. Sí, también que se vayan para allá. Y en un paquetecito, con Laurillo, que estamos ahí en vivo, como ves. Perfecto. Bueno, pues empezamos. Saludos a Nayi, a Rafael, a la maestra Blanca Ramírez, que nos manda saludos a ambos y que dice que es una gran maestra y bailarina. Mi Blanquita, te amo. Perfecto. Pues vamos a empezar desde el inicio. Muy bien. Maestra, en el primer momento me gustaría saber ¿Cuándo es tu primer registro con la danza? ¿Cuándo es que baila por primera vez, Ángeles? Bueno, en realidad un registro así seguro no lo tengo porque, mira, mis recuerdos de chiquita, un recuerdo que tengo muy en mente es cuando mi papá en el rancho salía a la garita por las tardes y tocaba con un requinto. Ese instrumento tocaba, por eso creo que es el que más me gusta. Y entonces ahí nos poníamos a bailar en la tierra, porque era de tierra en el rancho, en Casas Diejas. Y entonces recuerdo el primer paso que me salió de la bamba bailando ahí. Y entonces eso es lo que más recuerdo, el primer paso que yo aprendí a hacer. Y así como no te enseñaban, tú lo ibas aprendiendo como ibas viendo. Y posteriormente, pues con mi mamá, que siempre en las fiestas que se hacían en el rancho, ahí era donde te metías a bailar y no te das cuenta en qué momento empiezas a participar en el fandango. Aunque dice que no resiste a este primer momento, pero ¿qué recuerdos tiene de niña y joven en estos fandangos? Primero en el rancho, cuando regresaba a Casas Viejas, ¿en qué momento regresaba a Casas Viejas? ¿Y cómo era que se daban las fiestas en Casas Viejas? Mira, en realidad no eran fiestas. Lo que yo tengo más registrado es los velorios. Era algo que mi familia practicaba mucho. Ya sea velorios de cuerpo presente o velorios por alguna manda que se hacían, ¿sí? Entonces, siempre yo le pedía a Dios que no me enfermara. Porque yo veía como la familia, cuando se enfermaba un hijo o algún pariente, lo ofrecían a la Virgen del Carmen o a San Martín de Porres. Y entonces, ¿cuál era el ofrecimiento? Que decían, te ofrezco a mi hijo si me lo sanas seis meses o un año. Andará vestido como tú. Imagínate con estos calores acá. Yo ya me veía de San Martín de Porres. Con esos hábitos. Y yo no lo veía con otra ropa en esos seis meses, ¿eh? Entonces, eso me quedaba muy grabado o de la Virgen del Carmen. Y entonces, ¿qué pasaba? Cuando esta persona sanaba, porque sí sanaban, ¿eh? Era tanta su devoción que sanaba. Y entonces, se le pagaba la manda. Y la manda era hacerle una fiesta. Ese era la... Entonces, hacían toda la noche, hacían un gran altar. Y toda la noche cantaban alabanzas. Mientras, en la garita o afuera de la casa, estaban los músicos, como siempre ambientando. Entonces, la gente entraba y cantaba. Y cuando se aburría, salía a bailar. Y esa era, este... Eso para mí quedó muy marcado. Tanto que fueron de las primeras puestas en escena que yo puse posteriormente ya cuando estoy de maestra. Muy bien. Entonces, entendemos como que estas velaciones o velorios eran por velar al santo, pero también cuando moría alguien. Y cuando moría alguien también, igual. Bueno, si afuera había... Estaban los músicos afuera, adentro los dolientes. Y no necesariamente bailaban, pero sí estaban, este... Ellos afuera, que ya ves que se acostumbraban los juegos de barajas, el que juega por allá la rayuela. Pero, este, jaraneros allá afuera, cantando también, este, algunas alabanzas o algunos zones que son más tristes, ¿no? Ok. Perfecto. ¿Cómo se crece...? Bueno, usted ya me platicó que es de este rancho originario. Después, su familia se traslada a vivir a Tlacotalpan. ¿Y cómo se crece...? Dígame, dígame, adelante. Sí, sí. Es que mi madre, este... Ella nació en esta casa. Se casó con mi papá en el rancho. Pero ella tenía familia allá y viajaban a esta casa. Hasta la fecha, ella en esta casa vive. Entonces, en la inquietud de ella, nos sacó, como que ella quería que nosotros saliéramos adelante. Entonces, llega a Tlacotalpan y aquí con su máquina de coser y entonces nos saca adelante, ella cosiendo. ¿A cuántos? A nueve. Todos vivos. Nada más a nueve. A los mismos y otros... Pero todos comían, dice mi mamá. Siete varones y dos mujeres. Muy bien. Entonces, ¿qué registros tiene usted de cómo creció en su casa en Tlacotalpan? De niña, ¿qué recuerdos tiene? Pues mira, la primera vez que bailamos con mi hermano Ernesto fue en la escuela, cuando teníamos cuatro años. Cuatro, mentira. Siete años. Fuimos a concursar, pero nosotros no sabíamos bailar en foro. Nosotros bailábamos en el fandango y eso siempre era en el rancho, ¿sí? Posteriormente había unos fandangos que se hacían aquí en el centro en que los organizaba un señor que se llamaba Caballo Viejo que tengo una foto por ahí que yo bailé con él. Estaba yo muy chica y él los organizaba y pasábamos y por ahí bailábamos. Pero aquí en Tlacotalpan no había un grupo, ¿sí? Entonces, era esa parte y bailar, pero muy informal, en el fandango. Y en esta formación de ustedes como bailadores, ¿qué importancia tiene la Casa de Cultura de Tlacotal? Bueno, posteriormente hubo un movimiento y un interés en formar una Casa de la Cultura, el gobierno en ese momento. Y en el 74 se arma la primera Casa de Cultura en el país. Entonces, la idea de esta gente era que los mismos, como este lugar estaba con muchos bailadores, con mucho, la segunda Casa de Cultura, con mucho músico, versadores, decineros. Entonces, deciden hacer esta Casa de Cultura y que los maestros del pueblo fueran los que impartieran las clases para que enseñaran directamente su aprendizaje. Y aquí sí se aprendió de generación en generación. Los maestros no sabían dar clases, ¿sí? Y solamente el director que mandaron en ese momento, que fue el maestro Enrique Barbios Limón, era maestro de danza, pero llegó como director de la Casa de la Cultura. Fue una persona muy respetuosa. Ellos enseñó a los maestros, orientó a los bailadores cómo impartieran sus clases. Él nunca se metió con lo del son jarocho. Y él formó un grupo infantil, porque éramos muy chiquitos. En el juvenil estaba mi hermana Socorro, después, en el infantil era Ernesto, por edades yo, Miguel y Leo, que eran más chiquitos. Ernesto es más viejo. Aunque no parezca. Sí. Entonces, ahí empezamos a tener una disciplina. Sí, porque el maestro hace su grupo infantil con niños que solamente bailaban jarocho y que ya bailábamos. Y además, era una manera muy diferente de bailar. No teníamos coreografías. Todo lo que bailábamos era como en el fandango. Si queríamos hacer una presentación, igual llegaban los músicos y bailábamos igual. Una pareja, otra pareja. Entonces, él le empieza a dar forma a esto. Y él es mi primer maestro de folclor. Y hace un ballet, que se llamaba el ballet infantil de la Casa de la Cultura. Y ahí es donde nosotros empezamos a adquirir la disciplina de que peínate con el chonguito porque ibas de trenzas, ¿verdad? Entonces, quitas el chonguito, te pones el otardito. Y ahí es donde empezamos nosotros a integrarnos a esa disciplina más formal, más seria, ya como una disciplina. ¿Se logra crear una línea entre... En esta familia todos somos bailadores o tocamos o cantamos afuera de los fandangos o en la Casa de la Cultura, pero cuando regresamos a casa, ¿se logra hablar de otras cosas o siempre se vive dentro del fandango? Siempre se vive... Siempre estamos hablando de otras cosas. O sea, hace su vida normal. Pero eso sí, cuando había una bautiza, una primera comunión o algo aquí familiar, no necesitabas invitar a nadie porque ya uno estaba tocando por acá, el otro por allá, y ahí se armaba en la sala, en el patio, y viene el song, y ahí se armaba la fiesta, que finalmente es lo que quiere decir el fandango, ¿no? Entonces, ahora sí, ahora sí, estuvimos viviendo estos sesenta y tantos días con muchos recuerdos de chiquitos mujeres. Dos mujeres en una familia de muchos hombres sirve para que estén muy protegidas o para que sean muy valentonas dentro de tanto varón. En el caso de nosotras, mi hermana dice, ella sí se queja de que a ella sí y la ponían en la cocina y sí hacía labores. Yo puedo decirte que soy una chiquiona por mi mamá. Desde chiquita, ella conmigo me protegió mucho siempre y de mis hermanos. O sea, ella nunca dejó que ellos, porque eran varones, quisieran mandarnos o que nosotros los atendiéramos haciéndoles de comer y lavar, no, nada. Sí, por parte de mi mamá, ella nos enseñó a que ellos hicieran sus cosas, que ellos se lavaran hasta la fecha, que son muy buenos maridos por eso, creo, y algunos, en los dos. Pero sí crecimos muy fuertes, muy fuertes y a defendernos, sí, teníamos que defendernos porque si te dejabas, sí quería alguno que otro luego así como que, eh, chamaca, ¿no? Pero pues no. Estando usted en la secundaria, recibe talleres de diferentes enseñanzas en la secundaria y me comentaba que allí aprendió cosas como muy específicas para los trajes. ¿Me puede contar acerca de eso, por favor? Sí, claro. A mí, afortunadamente, me toca, este, en la época de los 70, que es cuando a mí me toca estar en la secundaria, este, ahí, bueno, también en la primaria había labores femeninas. Entonces, aquí la única escuela y la única salida que había era una secundaria federal y la escuela donde estudiamos nosotros que era técnica comercial. Entonces, tú ya salías a trabajar, ¿sí? Porque ahí aprendí hasta quinecanografía, este, para contador público, era una carrera corta, pero ya ibas. Y entre ello, siempre, desde primer año, tú empezabas a hacer algo en las labores femeninas. Entonces, en el primer año, te haces tu camisón de jarocha, luego, en el segundo, te haces tu pañuelo, y luego, si te da tiempo, en corte y confección, te haces tu falda, pero sí, sales ya con eso, porque también para que salgas a vivir, ¿no? Y a, con eso ya puedes vivir también, que mucha gente es lo que hace aquí. Entonces, yo aprendí todas esas cosas, nunca las hice después porque soy muy flojita, por ese lado, no, no soy muy hacendosita, pero ahora voy a recordarla. En esta cuarentena, la gente y vamos a recordar, entonces, recordar todo eso, ¿sí, flojita? Muy bien. Y más o menos, en esta época, es cuando recibe una beca muy importante para poder viajar al extranjero. Sí, mira, este, en esa época, como que, era, el director era, ya, Humberto Aguirre Quinoco. Entonces, este, como la Casa de la Cultura, dependía de Bellas Artes, como que yo siento que ellos veían que yo iba a ser la futura maestra. Entonces, empezaron a prepararme. Me mandaban, por parte de Bellas Artes, a tomar cursos. Me acuerdo que tomé cursos con la maestra, este, Josefina Lavalla, imagínate, pero yo, que es mi chamaca, que yo no sabía ni quién era, ¿no? Y ahora yo digo, híjoles, yo ahí estuve con ella, pero pues yo del rancho salí de aquí y no sabía. Iba y entonces te daban, este, tus gastos y todo y tú tomabas esos cursos con esa visión hacia mí, a que yo fuera la maestra. Hubo una oportunidad de Bellas Artes que también pidieron a una pareja que fuera representando la juventud mexicana a Rusia y entonces ahí, pues me dicen a mí, pues a mi mamá, porque yo era menor de edad. Entonces, este, pues tuve el honor de ir a Rusia y este, bien chiquita a bailar son jarocho como se bailaba en la tarima, pero ya vestida de jarocha. Ya ibas, ahí ya, este, representando. ¿Cuándo usa tu primer traje de jarocha? Sí, lo recuerdo porque tengo la foto y la acabo de subir por ahí que estoy negrita, negrita, porque era más negrita. No sé qué pasó que, como que me aclaré tantito. Este, tenía yo, estaba en cuarto año, tercero, cuarto de primaria, o sea que estaba como en doce, diez años, ¿no? Menos, por ahí. Sí, es la primera vez que me he visto de jarocha, fíjate. ¿No está chiquita? Como el gobierno. Más o menos, exacto. Y mi hermano Ernesto está conmigo ahí también que fue cuando bailamos para un concurso. ¿Con un vestido hecho por su mamá? Sí, sí, ella siempre me hacía todo. O sea, yo nunca compré mi ropa de vestir, tampoco, ella siempre me hacía todo. ¿Conserva el vestido? No, porque ella acostumbraba a prestar y a prestar. Sí. Ya, no es un secreto la influencia de la señora Elena en el fandango en México, pero me gustaría que desde su artículo personal usted nos dijera cuál considera que es la influencia de la señora en el fandango desde qué época empieza a trabajar con esta labor. Ah, bueno, empezó con la Casa de la Cultura en el 74, cuando ya la llevan a dar clases, entonces, todo era ver nada más y que las convivencias que se hacían en la casa y con los adultos y demás, pero ya cuando se formaliza es cuando la llevan de maestra a la Casa de la Cultura y entonces, en el 74, te digo, entonces, es cuando se le toma más en serio, pero fíjate que pasó mucho tiempo, porque, mira, posteriormente los domingos había fandango en el parque, pero estamos hablando de que ya estaba Donna Summer y ese rollo y acá y entonces, ya las discos, ya empezaron las discos y entonces a mí no me dejaba ir a la disco si no bailaba en el fandango y mis amigas, ninguno iba al fandango, ellas no, o sea, el fandango se puso de moda posteriormente que ya se sienten como que el fandango, uy, ya ir a bailar el fandango de Doña Elena ya es así como que, pero antes no, antes sí estaba, te decían, ay, tú eres la que baila guapango, ¿verdad? Así era la manera que me, ah, sí, yo te he visto, tú eres la que baila guapango ahí en la esquina, ¿no? Y yo decía, sí, o sea, ¿qué tiene de raro, no? Si no, los riquillos, la gente de más alta no iba al fandango, no, por eso ahora ya están aprendiendo muchos porque ya quieren bailar, ahora de viejos, pero entonces yo lo que hacía, mi mamá me decía, pues si vas al fandango, si vas a la disco, y yo, pues al fandango tenía que ir de falda porque no te puedes, uno, mi mamá una de las cosas que tiene bien claro, las reglas, en un fandango no entres de pantalón, ¿eh? Y si vienes de pasada, pues no te metas a bailar y quieres bailar, te vas y te cambias. Entonces yo, en mía, con mi falda o mi vestido, bailaba en el fandango y mis amigas me esperaban en la esquina. Corría yo, acá me ponía yo el de esos palazos pegaditos y vámonos a la disco. Entonces, eso era, era, era como, porque las dos cosas las disfrutaba yo, pero no me las quería perder porque la moda pues también era, ¿no? ¿Cuántos artistas, así haciéndole un cálculo rapidito, hay más o menos en toda la familia Luna Ramírez? Pues miren, todos son artistas, porque tengo, mi hermano Luis, él es carpintero y hace estas maravillas y este que ves. Sí, luego mi hermano Joel es laudero, también, este, mi hermano hace, este, herrería, herrería, aquí tenemos cosas de herrería también, es un artista. Después tenemos a mi hermano Felipe, Felipe toca con Son Luna y Felipe tiene a su hijo Luis Felipe que es de Sonnex y Milie, su hija, también es bailadora, ella se dedica más a bailar, no tiene ningún grupo. Después tenemos mi hermana Soco, pues, ella tiene hijos pero son deportistas, ellos no se fueron con la artista. Ernesto, pues, tiene a su hija Nandi y él se dedica al 100% al arte. Después de Ernesto, por edades, voy yo, entonces, pues, se dedica al 100%. Luego mi hermano Miguel y, bueno, yo tengo a mi hija Mariel que es licenciada en danza que ya tiene otro tipo de preparación, también tiene lo del fandango porque creció igual como Nandi, crecieron aquí, pero ellas ya tuvieron la oportunidad de poder acadamizarse, de poder prepararse. En mi época todavía no había escuelas y así. Y luego tenemos a Miguel que está en España, él tiene allá un grupo y sus hijos son artistas, uno toca el sax, o sea que tenemos muchos, ¿eh? Y luego mi hermano Leo que él se queda con todo el, pues, ese peso aquí con mi madre, él después de andar por Europa decide regresarse a Tlacotalsan, yo le, le, digo, híjole Leo, ¿cómo puedes, pudiste dejar todo ese glamour? Pero él, él es el cien por ciento más metido en este rollo y él decide regresarse y él es el que se dedica ahora y parece ser que él hereda ahora lo de mi mamá porque ahora él le da clase a todos los niños, a todas las generaciones que vienen, van pasando ahora con mi hermano Leo, ¿no? Entonces, este, pues, todos, ¿no? Y bueno, por parte de mi papá, pues ya sabes, jaraneros y demás. Me contaba que específicamente de este rancho de donde es su papá se distingue como por artistas en específico. hay muchos, este, hay mucho músico, hay mucho músico y este, pues es que casi toda esa tradición viene de los ranchos, de la gente jaranera viene de las pueblos cercanos de aquí, San Miguel, El Jato, de por ahí es donde más vienen, este, todos los, los músicos y ya hay aquí por esa misma, este, formación que se hizo para que hubiera maestros y ya ahora los chicos de aquí puedan aprender y muchos ya como que lo traen, ¿no? Y entonces hay muy buenos, este, jaraneros, músicos, artistas aquí, salseros también, ¿eh? cuando ya, bueno, ya hablamos de su primer contacto con la danza, hablamos de cómo empezó a estudiar danza folclórica y, y toda esta etapa como de adolescente, pero hay un momento en donde Ángeles Luna decide llevar a cabo la danza profesional y entonces decide dar un paso más grande, quiero que nos cuente a partir de ahí, este momento no sé si llevar la danza de una manera profesional. Bueno, pues primero tengo el ejemplo de mi hermano Ernesto, que él saliendo de la secundaria, como aquí ya no había más que hacer, lo digo, que seguir, este, estudiando y demás, él sabe que ahí está el ballet de la universidad y él es el que se va y abre ese camino. Entonces, a los dos años, él se fue en el 79, 78, por ahí, y entonces yo en el 81 salgo también de la escuela, intento estudiar un año en el Cebetis, porque ya había Cebetis, a mí ya me toca Cebetis, a mí todavía no, y entonces pruebo, pero no. Y agarro, yo era de pelo largo y como para ser libre, me corté el pelo y me fui a calar. Me corté la trenza. Ya todavía las tengo guardadas. Era como el parteaguas, ¿no? Como, como dar otro paso. Sí, qué chistoso, ¿no? Con el cabello. Porque aquí las... No, y ahora lo hacen las muchachas, ¿eh? Dicen, voy a cerrar un ciclo y se cortan el pecho. Ah, pues eso así era. Mira. Eso fue una parte de liberación. Y llega el ballet de la Universidad Veracruz. Bueno, y entonces yo llego y mi hermano Ernesto no sabía que yo iba. Entonces yo llegué como la rancherita, la rancherita. Llego y voy al teatro porque ahí yo la veía bailar. Y entonces pregunto por mi hermano Ernesto y dicen, bueno, ¿y tú qué? Pues soy hermana de Ernesto. Pues sí, pero él no está aquí. Y entonces ellos lo localizan. Y Ernesto ya me localizan con Ernesto y tú, o sea, ¿qué piensas o qué? Y le dije, no, pues yo me vine a bailar. Y entonces así nomás. Ya me lleva con el maestro Vélez, me presenta con él, entro a la compañía de becaria. Muchos años. ¿De becaria es la segunda compañía? Sí, becaria es la segunda compañía. Sí, sí. ¿Y cuándo pasa la primera compañía? No, para eso pasaron muchísimos años. Muchísimos años. Sí, porque yo cargaba un karma de Luna. Para esa fecha yo ya estaba encasillada por Ernesto, la hermana de Ernesto Luna, ¿no? Yo mucho tiempo fui la hermana de Ernesto. No decía mi nombre. Para cuando usted llega el maestro Ernesto ya era la figura conocida como baile. Sí, sí, cuando yo llego Ernesto, este, ya era el solista y el, lo que fue. Ernesto desde que se fue ya era excelente. Mis hermanos, no es por presumir, pero son excelentes zapateadores. Entonces, donde lleguen no hay ni que pensarlo. Y Ernie, iba jovencito, tenía 17 años. Este, cuando él ya era Ernesto, pero también nos caracterizamos por un carácter muy fuerte. Entonces, Ernesto tenía como que, entonces el maestro siempre decía otro Luna no, otro Luna no, pero ahí me tenía, ¿no? Entonces, sí me costó. Si se peleaba con Ernesto, no me metía a bailar. Se desquitaba conmigo. Entonces, comenta que el maestro decía otro Luna no, pero la maestra Ángeles Luna llega como bailarina a ser una de las grandes solistas de la compañía del ballet esporto de la Universidad de Veracruzana y me gustaría que nos contara cómo es que llega a este, yo creo que a lo mejor tuvo más solistas, que nos contara todos los solistas que tuvo, pero sí porque es más conocida después el solista del zapateado. Entonces, ¿cuándo llega a este solista del zapateado y qué otras oportunidades tuvo de tener lugares? Yo creo que lo que veo, lo que siempre vi en el maestro Vélez, que tenía una capacidad para sacar un personaje y aprovechar a todos sus bailarines y a cada uno le daba, tenía, era raro que no hubiera alguien que no tuviera un solo, pero sabía para qué, tú para Jarochos, tú para esto, tú para el otro, la que es la novia, la que es este, la que va a ser un personaje más sumiso, entonces a mí sí me caracterizó siempre como un personaje fuerte. A mí me puso en un programa de Alma Nacional donde se hacía la conquista, a mí me puso de la Malinche, ¿por qué? Por mi figura, a él se le, y entonces yo ya no aspiraba a muchos personajes, si era de negro, ahí estaba, ¿no? Luego, en otro programa, Los Calambres, porque la negra, ¿no? y un día el maestro Alberto García, asistente de dirección, no estaba el maestro y entonces me puso a ser un personaje de una novia de este, de Chicontepec, Nimbe, de Nimbe, de Papantla, y entonces yo le dije, no me va a querer el maestro, pero ¿por qué? Le digo, es que él dice que yo no le sirve y ¿cómo fue? Llegó él y me dio, ¡Fuera! ¡Tú eres Jarocla! Y yo decía, yo sé que las Jaroclas no se causan o qué chingados. Entonces, ya tenías muy claro cuándo te iba a escoger. O sea, no, y yo le echaba, dije, puta, nunca voy a salir de novia. ¿Por qué? Porque no, pues a él no le gustó de novia. Pero la que era novia, pues no era solista, ¿no? Este, en zapateados. Entonces, sí, él tenía, eso es lo que yo le aprendí mucho a él, de que él tenía la visión de quién podía ser ciertos personajes y con la gran variedad de programas que él tenía, pues había oportunidades para muchas gentes, ¿no? ¿Por características fisiológicas o por la capacidad interpretativa? ¿O tenían que ver las dos? ¿Qué es lo que cree que él veía? Yo creo que las dos, pero siempre me decía negra. Ok. Muy bien. Este, y entonces, este solista, ¿cómo llega el solista de Jarocho? Del zapateado. Lo que pasa es que desde que estaba yo en la segunda compañía, este, después de unos añitos, no, no pasó mucho, la verdad. Yo era solista en la segunda compañía. A mí me tocó bailar solista de los que más fueron, reconozco de solistas en la segunda compañía, Gustavo Tapia, Osorio, este, Rolando, este, Rolando Delfín, que ya falleció, mi hermano Miguel, me tocó, este, hacer solos con ellos muchos años en la segunda compañía. Ya después, cuando Blanca y Ernesto siempre fueron los solistas en la primera. Cuando Blanca se embaraza, ahí en ese lapso, yo entro, pero en la segunda era la solista. Ya entro acá de solista y después se fue, ahí nos fuimos turnando y luego fue quedando porque Blanquita se pasó también a otras cosas, dejó de bailar y yo permanecí bailando, ya metió en los sabáticos y demás y entonces, pues, ahí estuve bastante, hasta el final. ¿Cuántos añitos, más o menos, cuántos años en ese solista? Híjole, pues es que la verdad así que, te digo que pensando que estuve de solista desde que estaba de becaria, porque así nos decían los becarios, ajá, y acá intermitente, pues no sé, será unos 25, 25, y de estas experiencias que tienes con el ballet de la Universidad Veracruzana, ¿cuál es una de ellas como la más importante, que más haya marcado su vida en alguna guía o en alguna presentación? Pues es que fíjate que fueron, todas fueron muy bonitas, pero las que marcaron más, como antes de que tuviera yo a mi hija, era como divertirte y no había, pero ya cuando empecé a dar las giras, cuando ya existía mi hija, me marcan mucho esas que fueron muy largas con el maestro Vélez en París, por ejemplo, hubo una en Bélgica de tres meses, hubo otra de dos o tres en París, que la pasábamos con él y entonces esa me queda muy grabada, un espectáculo de que fuimos solamente cuatro parejas, a un evento de la esposa de Miguel Alemán Magnani, su esposa esta Magnani era de Francia y entonces en su ciudad ella hizo un espectáculo muy grande y nos llevó a Besanzón y ese lugar fue muy marcado porque pasamos un 10 de mayo allá, el maestro fue mi mamá acá, mi hija, yo como mamá y como hija como que era muy nostálgico y él sí tenía esos detalles de que se regalaba flores, nos apapachaba, aunque sea de una vez en cuando, entonces para mí esa quedó como marcada. bonitas pero fuertes. ¿Qué logra destacar de las aportaciones del maestro Vélez a su persona y como artista? Bueno, mira, yo aquí crecí con mi mamá y mi primera maestra fue ella sin quererlo porque no me enseñaba sino que nosotros fuimos aprendiendo de generación en generación, entonces de verla porque la técnica de ella es que enseña bailando y es lo mismo que yo he agarrado de mi madre. Entonces yo llego a Jalapa como bailadora en sí. Si bailarina yo no sabía. Entonces lo poquito que baila de chiquita pero pues no era nada profesional, ¿no? Entonces cuando yo llego allá me cuesta mucho porque yo el son jarocho lo bailaba sin cuentas y sin nada y entonces el pensar empezar a contar para mí acá los cambios eran con frases musicales y tantán entonces sí me cuesta mucho llegar a cuadrar armar secuencias porque acá era todo espontáneo luego allá empiezan el maestro nos tuvo muy cuidados en la compañía siempre tuvimos maestros de danza contemporánea maestros de clásico siempre nos nos procuró mucho la verdad eso es una parte que yo les recomiendo a los maestros actuales que hagan con sus alumnos entonces sí nos llegó a preparar teníamos muchos maestros sí de las mejores técnicas el maestro me empieza a formar como bailarina sí ya empiezas a aprender a faldear te corrige toda la parte profesional es con él con el maestro Miguel Vélez y bueno no voy a dejar de lado a mis maestros queridos que también me formaron mucho el maestro Luis Casasco que es argentino y este de él aprendí también muchísimo fueron las dos personas que tuve como muy enfrente y bueno también no voy a ser malagradecida el maestro el maestro Horacio Cantero que fue asistente de la segunda compañía muchos años él fue mi maestro también entonces hubo varias personas que estuvieron en mi formación y si me pasa alguno ahorita de la universidad bueno Oscar Fachino es que hemos tenido mucho pero los que estuvieron siempre con nosotros fue el maestro Vélez el maestro Luis Casasco Fachino el maestro Horacio Cantero mucho tiempo enseñándonos en la segunda compañía esto es como bailarina pero en materia personal que que es lo que más le deja el ballet de la universidad de Veracruzana por medio de la experiencia que vivió con maestros y bailarines en su formación personal no en la docencia no hablando de la docencia sino como persona como persona pues me deja una gran enseñanza porque ellos eran unas personas muy a pesar de que tenían su carácter eran unas personas muy sensibles o sea el maestro Vélez siempre decía que él me había domado él siempre presumía yo la domé porque yo llegaba llegué como acá me decían parecías chiguiza o sea yo me pedía unos pleitos que me llevaba con el maestro que una vez Gustavo Tapia nos tuvo que separar porque yo o sea bueno pero qué atrevida porque había porque había cosas que no me gustaban entonces él con el tiempo eso se fue eso avisando y algunas veces que estuvimos comiendo en su casa que estaba el maestro Cárdenas que estaba el maestro Musis él decía yo a ella la domé y entonces yo me quedaba y no le contestaba yo decía me domaría o maduré o a lo mejor ya lo ignoro entonces sí sí la verdad sí le aprendí a respetar sí sí porque finalmente pues merecen un respeto ¿no? pero yo pues igual muy bien y entonces esta etapa de bailarina la vamos a dejar un poquito aislado para poder hablar cuando empieza a dar clases en el CBX es su primer contacto con un grupo para dar clases y me gustaría que nos contaras de su experiencia desde que empieza a trabajar ahí bueno mira la historia empieza así cuando yo tenía 29 años bueno cuando yo salgo de aquí todo yo crecí con muchos hermanos porque aparte déjame decirte que esos son nada más los que tengo con mi mamá y mi papá pero en general somos 23 porque mi papá era un don Nicolás entonces tengo muchos hermanos más o menos como 20 para no errar entonces yo venía de una familia grande y siempre dije yo tengo que tener 11 hijos imagínate mínimo pues no se le fue bajando y le fui bajando y entonces cuando tenía 29 años dije híjoles yo no quiero ser una mamá vieja y entonces decido tener a mi hijo o hija dije yo quiero tener un hijo es el momento para que yo pueda seguir bailando para que pueda hacer mi vida y demás entonces me embarazo en el momento del padre de mi hija y hicimos giras y demás pero yo era muy delgada entonces empiezo a engordar pero no se me veía la panza empiezo a ponerme como ahorita el maestro siempre me decía ya estás gorda ángeles por qué engordaste y yo yo decía entre mi yo sabré por qué no cuando tenía 6 meses la última función la hicimos en la sala grande y entonces al correr para cambiarme de vestuario sentí que ya no era posible entonces dije creo que ya hasta aquí en esa función me despido y al otro día saco mi ensamble y lo voy a ver le digo maestro y se queda así ¿qué te pasó? entonces le digo pues nada ya estoy embarazada fuera y me corres fuera de aquí ¿cómo es posible que a esta edad que ahorita estás en sus mejores años que además te hayas embarazado dije estaba en mi proyecto de vida entonces dije bueno tengo 2 años me voy a dedicar a mi hija y entonces dejo de bailar me dice tráeme tu renuncia le llevo la renuncia y ya corrida no me volteaba ni a ver muy molesto vaya nació mi hija y demás y en una plática con un amigo estaba yo ya para esto yo me iba a ir a Francia tenía un contrato pero a mí me habían contratado con mi hija entonces cuando una noche me hablan y me dicen ¿sabes qué? si te aceptamos pero sin tu hija y entonces yo me quedé dije no porque mi mi contrato era con ella si no aceptan a mi hija entonces pues yo no voy y entonces ahora sí diría Manuel todo se derrumbó me quedé sin nada y entonces pues esa noche me quedé muy pensativa dije algo va a pasar me enfoqué a mi hija ese año y en un momento de esas dejé a mi esposo y yo dije no porque mi plan no estaba tener un marido ese no nunca estuvo en mis planes y entonces me encuentro a mi compadre Raúl que es mi compadre por esa hermandad que tuvimos lo encuentro en el departamento de un amigo muy estimado mío y me dice oye él trabajaba en el CBT13 me dice y era jefe de difusión cultural me dice sabes qué necesito un maestro de danza pero yo había dado clases antes pero no era que yo estuviera así como que ay quiero dar clases no porque yo estaba metida en la bailada o sea lo demás a mí no me importaba y entonces agarra y me dice ven ayúdame digo bueno te voy a llevar con el director y ya el director me recibe era el tío de él y me dice oye dice ¿y cuánto quieres ganar? y yo necesito para pagarle a la que iba a cuidar a mi hija y yo poder regresar y le digo pues 260 pesos y me dice ¿y por qué tan poquitos? digo no pues eso es lo que me cobra la persona que me va a ayudar te voy a dar 500 dije ya la hice saqué hasta para leche entonces empiezo a dar clases ahí y ya me dicen bueno es un concurso así y es puro Veracruz y yo dije pues trajo tal pongo y entonces pero no tenían vestuario en esa escuela yo agarro y le digo a mi mamá y a mi hermano Leo préstenme ropa y entonces me llevan ropa de acá de mi mamá de la que tenía y eran faldas de color y eran este de cola pongo mi numerito y me descalifica y entonces yo así como si ¿por qué no? que estaba ahí y yo decía no pues es que ¿de dónde se sacó usted? eso me dice maestros que ahora me dicen ay maestro yo no se apure así le digo este es que eso así se baila ya en flagotanza ¿ustedes de flagotanza? sí y este y las faldas pues estas las hace mi mamá es lo que usamos para bailar son los trajes entonces no entiendo si aquí decían que lo original ¿no? entonces ya no entendí que no pues descalificada bueno yo regreso a la escuela y como me descalificaron dije ya no me van a contratar ¿no? pues que me dicen otra vez ¿sabes qué? queremos que que trabajes este va a venir el otro concurso y entonces mejor prepárate vieñas y te vamos a hacer el vestuario ¿qué necesitas? y yo dije que me hagan los trajes en flagotanza ah muy bien pero de colores y dice ¿pero por qué si eso no existe en la escuela? entonces se empieza a moldear y a decirle a la gente que sí que si existe pues si yo vengo de acá empiezo a hablarle de mi mamá y entonces para esto ya Ernesto también andaba en el movimiento del IDM también batallando con esas historias ¿no? de que la gente nada más conocía pues el Jarocho Blanco entonces del puerto más bien ¿no? Alvarado y demás y entonces fue una gran lucha ¿no? ahí con mi hermano Ernesto empezamos a a juntarnos y a trabajar juntos yo siempre trabajé este con Leobardo con Ernesto y ahí este ya andaba iniciando Son Luna y entonces pensando en los en los velorios la propuesta que pusimos nosotros fue el velorio con las tarimas en el 94 cuando después me criticaron que cuando puse en la universidad a Guanides con tarimas decían que yo me había copiado de Jarocho pero no yo las tarimas las usé desde el 94 con mis hermanos en un concurso y entonces ese concurso me llevó a otro y a otro y a otro y con esos pues llevo pues como unas 15 preseas de diferentes y cada año tenía que estar cambiando de programa si digo yo ay que bueno que el maestro Vélez tiene 45 años o 600 años con raíces del pueblo y yo tenía que cambiar cada seis meses ya ganaste y otro y creo que ahora Amalia antes tiene toda la vida reglas del libro Garocho y nosotros cuántas veces tenemos que estar cambiando y cambiando y actualizándonos ¿no? entonces ahí yo le empiezo a agarrar el amor a la danza y a enseñar y luego empiezo a ver que yo les digo a mis alumnos en el Cebetis yo no formo bailarines yo formo mejores personas porque mira ahí he tenido niños que han descubierto la danza en el Cebetis ya estamos hablando de qué edad que pasan al taller y terminan bailando y salen y se van a estudiar danza entonces eso para mí es súper bonito porque yo les digo aquí tienen que venir a olvidarse de los problemas aquí me dice una maestra esto usted hace bailar hasta las piedras pues he tenido de todo y gente que ha llegado sin bailar y gente que ya ha llegado con experiencia pero yo súper orgullosa de toda la gente que ha pasado por el Cebetis porque ya tengo 25 años ahí ¿y cuánto Cochipilis? Cochipilis seguiditas 15 15 muy bien soy cañera bueno no vamos a calcular la cantidad de bailarines que han pasado por ahí pero sí me gustaría saber de estos todos los logros que ha ganado de estos 15 preseas ¿cuál es como la más significativa para ti? ¿el mejor recuerdo que tiene? fíjate que la que más recuerdo fue la cuando llevé a las tarimas porque una propuesta de nosotros primero habíamos llevado la fiesta de la Candelaria en ese tiempo se llevaba la de Geti llevaba músicos música en viva entonces nosotros el primero que fuimos fue la fiesta de la Candelaria en el Teatro de la Ciudad de México y ahí iba el grupo Siqui City parte del grupo Siqui City de aquí de Tlacotal fíjate si tenía apoyo de la escuela que me llevaban los músicos de acá entonces fue la fiesta de la Candelaria pero luego cuando empezamos con Son Luna todas las creaciones toda la música era de Son Luna iban vivo todo lo que hicimos era entonces ese fue una experiencia súper bonita ahí por ejemplo iba de Solista Julio que por ahí pasó también no le enseñé nada pero por ahí pasó ustedes y sus hermanos trabajaron como trabajaron para difundir esta cultura viva en Tlacotalpa y difundir hasta en el mismo estado sí qué es lo que sienten ustedes ahora que logran ver que todas partes de México y en Estados Unidos esto ha trascendido tanto a partir del trabajo de sus hermanos y usted eso es bien bonito pero pues a trabajo este como de repente el ego ¿verdad? muchos maestros nos piden que nosotros vayamos y les hagamos los montajes y este y pues vamos y muchos los han agarrado nada más este de videos está bien a mí lo que me gustaría más es que que si tengan sus propuestas y sí sí está muy chido también que 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 hagan lo de uno ¿no? pero este si es muy bonito cuando tú ves con qué gusto en Estados Unidos te reciben y bueno y aquí en el país ¿eh? acabo de ir a tu tierra con la nacional y qué barbaridad qué alumnos tan disciplinados tan amorosos tan responsables tan interesados en en esto o que nosotros hacemos que eso es muy bonito yo vengo enriquecida cada vez que salgo a compartir lo que nosotros nos heredó mi mamá regresas pero lleno abastecido de tanto amor que te dan porque uno vaya a mostrarles un café con pan o una secuencia es muy bonito yo vine muy contenta de tu tierra que maravilla que bueno que la trataron bien muy bien de todos de todos estos alumnos egresados del Cebetis ¿cuántos han pasado por la fila del ballet de la Universidad de la Conzana? Muchos ¿eh? Muchos han pasado por la universidad y muchos siguen ahí y muchos ya se fueron de la universidad tengo Miguelito y a ellos que hace coronescaret sí tenemos y para mí eso es todo un orgullo que son mis hijos que les digo que yo los veo crecer y los veo que andan con mucho éxito yo digo ¡ay! fue mi alumno sí sí lo digo con mucho orgullo y súper contenta de ver cómo su pasión la han logrado y siguen y siguen entonces yo muy satisfecha y que aunque seguramente todos estudiaron después la danza en escuelas de danza ser con esos alumnos el primer contacto con el arte y sembrarles esa semilla y que después de eso vivan y se dediquen a eso pues seguramente debe ser muy gratificante porque después comen de eso claro obviamente después de los maestros de preparatoria llevan una preparación profesional pero que sigan en lo mismo sí la verdad sí y tengo así como que gente que llegó sin que pasó tengo una alumnita que ahorita está en la universidad en el ballet de la universidad Alex que ella pasó y vio el taller y dijo ¡ay! que me quiero meter ahora es estudiando danza ahora es en el ballet de la universidad entonces son por nombrar una ¿no? por nombrar una persona pero tengo muchos Miguel Diana Carelli o sea ¿qué te puedo decir? se ofenderían si no no digo los nombres de todos porque la verdad en el Cebetis yo en el Cebetis agarré el amor por dar clases al Cebetis yo le debo mucho porque yo por la de Getty es que me doy a conocer como maestra en el ballet me doy a conocer como bailarina pero en la de Getty es como maestra conozco a los mejores maestros de México por Getty y bueno tú no estás en Getty pero te conozco por la universidad también ¿no? te hacen los mejores tu trabajo lo he visto y es maravilloso y te dije una vez me encanta tu vestuario las combinaciones los colores todo muy bonito trabajo que tienes y este pues la verdad yo muy agradecida con la vida y con todo porque de veras que me ha costado pero creo que por eso lo valoro mucho porque si el desee desde abajo y este y he alcanzado las metas yo he tenido que vender ropa para poder bailar y ahora ya no si se vive de la ahora puede estar dos meses en Placotalpa ¡sí! feliz feliz con mi mamá con mi hermanito Leo con mi hija ¿qué más le puedo pedir a la vida? imagínate es verdaderamente este gratificante que a esta edad a mis 57 años Dios me haya regalado unas vacaciones pagadas totalmente conviviendo con mis seres queridos que finalmente Leo ha sido como padre para mi hija porque él siempre ha estado al lado mío desde que ella nació todos todos porque no se puede pero Leo ha sido una persona muy importante en mi vida desde que nació mi hija siempre hemos sido como los aparte los más parecidos físicamente y somos los más parecidos somos somos lo máximo él y yo y yo me da risa porque él también lo dice cuando él se refiere a usted también dice ella y yo somos los más parecidos físicamente entonces ahora que lo dice usted me da risa escucharlo porque los dos cuentan lo mismo sí sí y él o sea no sabes cómo le agradezco yo a Leo todas las todo el tiempo que él ha estado conmigo en todos los momentos sí entonces él sabe que todos mis hermanos ¿verdad? pero siempre hay como que no sé si porque somos los más chicos los más allegados a mi mamá los que estamos más con mi mamá y los que estamos felices aquí conviviendo un poco en la nostalgia porque ya se nos van a terminar estos días ya el próximo lunes vamos a regresar a trabajar entonces ya vamos a viajar pero que puedo agradecerle a la vida la verdad aprender a cocinar porque mi mami no me casi iba cocinando la boca batea sí recordar las vejillas no, 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 no atenderla sabes que una amiga me dijo por seis cuando llegué yo acá me dice qué buena hija eres y yo me quedé así ¿por qué? porque te vienes a estar con tu mamá digo no qué buena madre fue ella claro sí claro exactamente sí sí eso es qué maravilla maestra pues estamos casi por terminar la entrevista faltan muy poquitos preguntas pero también quiero prevenirme para poder cerrar bien el video y que se quede guardado entonces voy a finalizar esta transmisión y voy a iniciar son las 6.56 voy a iniciar en dos minutos más con la otra y nada toda la gente que está quédese si alguna persona ve esto después sepan que a partir de de el lunes va a estar disponible la entrevista para verla desde el canal de YouTube del conjunto folclórico Reggio Montano y quiero agradecer también a todos los comentarios de todas las personas sobre todo los estudiantes de danza que han hecho muy buenos comentarios acerca de todas estas entrevistas porque les han servido muchísimo para poder motivarse en sus carreras entonces corto y regresamos y tomen tanque agua y nos vemos rapidito continuamos maestra gracias ya tomé agua muy bien perfecto maestra entonces vamos a continuar con como ya nos contó que justo cuando inició el ballet del Cebetis estaba muy reciente que había nacido Mariel entonces yo quiero saber cómo vive una bailarina activa bailarina activa profesional en una compañía donde tiene que estar de un formato y tiene que cumplir con tus ensayos que son su trabajo maestra de un grupo que tiene que llevar una propuesta nueva cada año a concursar porque ya se acostumbró a ganar y aparte ser mamá cómo se logran compaginar estas tres arduas labores en una sola mujer la clave es no tener marido sí porque si no te quita el tiempo lo digo porque eres libre de tu tiempo yo tuve que luchar por seguir este como bailarina y estar activa y estar entonces creo que la consecuencia la sufrió mi hija porque se me colgaba del anagua cada vez que iba yo a ensayar el maestro Musis cómo se reía porque se me colgaba ¿no? había momentos donde ella no la asimilaba que se tenía que quedar y lloraba pero entonces yo con el nudo me tengo que ir entonces sí luché por mi sueño por lo que quería ser y pues hasta que un momento le dije a mi hija esta mamá te tocó sí entonces pues así tiene que ser yo tengo que luchar también porque tengo que ser una mujer feliz entonces sí entonces haciéndolo el baile en la universidad luego está creando ya a ella sí la veía poco ella pasaba mucho tiempo con mi mamá o sea yo no supe en qué momento Mariel dejó el pañal ni dejó la mamila eso ya cuando regresaba yo de gira ya encontraba yo a mi mamá que ya la había enseñado a hacer este del baño ¿no? porque fue muy poco o sea ella pues era experta tuvo nueve claro entonces cuando yo no supe qué fue eso por eso yo le digo a Mariel tengo un nieto un hijo para que yo sea abuela y yo ahora yo se lo voy a cuidar o sea no hay presente sí pero este sí siempre la llené con regalos y pues porque yo no estaba por eso yo sí soy feliz entonces no me quedé frustrada todo lo que quise hacer lo hice sí entonces pues la clave es no tener marido perfecto ¿cómo vive el chip una bailarina profesional? ¿cómo se cambia el chip una bailarina profesional? porque hay un chip para subirte al foro y hay un chip para subirte a la tarima en el pandango ¿se piensa se cambia de una manera natural o cómo se vive estas dos experiencias? pues con pasión y con el gusto o sea es diferente sentir pero yo cuando subía al foro era como que la adrenalina te transformaba y en el pandango es otro tipo de gusto yo siento que en el pandango es como más nostalgia como la familia mucho sentimiento en el pandango tiene mucho porque convives con el pandango que tenemos nosotros aquí que es el más grande híjole no te alcanza a la noche te la preparas todo el día preparándolo y en la noche no te alcanza de saludar al amigo a la amiga vas a te echas un son o sea un pandango no nada más es bailar en la tarima es toda una viviencia ¿sí? todo lo que te lleva en el contexto entonces es diferente pero las sensaciones son maravillosas no me tengo que concentrar estás y ya muy bien y cuando se baila un cuadro esta es una pregunta importante cuando usted montó unos bailes de pandango para el ballet de la universidad de la Cusana ¿usted tiene la experiencia de subirse a bailar en el foro el Veracruz Academia la experiencia de subirse en su casa a una tarima al fandango pero también tiene la experiencia de representar un fandango en un foro y ahí ¿cómo cambia? porque en este montaje que usted hace usted representa a una señora que es como que la señora que está como en un patio o en un corredor saludando a la gente dándole la bienvenida ¿este personaje en quién está inspirado primero y dos ¿qué se siente cuando te subes a la tarima en esta representación de un fandango? bueno está inspirada en mi mamá sí aparte la mantilla que uso es de ella ella la usaba que uso amarillo con negro esa mantilla es de mi mami yo me la llevé no me la dio y me la hice para y ese personaje yo ahí me transformo en ella yo siento que soy ella cuando ella está en su casa y lleva la batuta de todo porque ella está en todo hasta la fecha ella puede estar ahí pero está al pendiente de lo que está pasando acá y entonces ahí yo lo que represento es a mi mamá como todas las mamás ¿no? como la mayoría de las mamás y cuando subo a la tarima y como que así son emociones muy encontradas porque siento que estoy en el fandango pero no estoy viendo al público aquí pegadito entonces me entra mucho nervioso muy bien maestra para las nuevas generaciones bailarines y maestros que están iniciando en la danza ¿qué consejos pudiera darles? fíjate que los últimos años he trabajado con alumnos de licenciatura y por ejemplo vuelvo a nombrar ahorita la licenciatura porque es la más reciente la de Monterrey y son ahora sí muy jóvenes para recibirse y ya son maestros y yo mi experiencia es que tienen que bailar mucho que tienen que tener la experiencia de estar en el foro porque eso mismo ellos se lo van a transmitir cuando sean maestros porque siento que lo que a mí me ha enriquecido mucho es la experiencia uno lo que decía mucho el maestro Músquiz de mí decía es que Ángeles tiene la ventaja de que es bailadora y es bailarina yo no me había dado cuenta de eso él me lo dijo y entonces yo me quedé ah pues sí porque todas las vivencias todo lo que tú ves que yo pongo en el foro lo viví aquí en casa y aparte es ya de hacer escenografía y demás en la universidad entonces yo les recomiendo que sí deben de estar en el foro que bailen que sientan los aplausos sí que en el grupo y que lo y sí seguir preparándose porque eso mismo les va a ayudar mucho para hacer su propia línea ok muy bien y quiero pues quiero mandar saludos sobre todo a tres personas que han estado como muy presentes uno de ellos es de una cuenta que se llama Jerry y imagino de ser algún Gerardo o algo así si es si es Gerardo de de puerto pues que nos diga que es él para mandarle saludos bien ok Jerry es este también otra cuenta de alguien que se llama Negrita Negrita algo así ha estado ahí también muy presente también le mandamos saludos le mandó saludos maestra le mandó saludos Miguel Ángel Garza también también del Valle lindo mi niño hermoso de la universidad del puerto director del puerto y dice Jerry muchísimo que sí Gerardo Reyes del puerto de Veracruz que le manda muchos saludos y yo también le mando porque ese no ha pasado yo no sé si Gerardo bailó con usted pero si no bailó con usted le tiró un documental perfecto porque todo lo estuvo diciendo durante la entrevista si esto pasó esto de se presentó acá le iba le iba dando la segunda entonces oye no no es sí no estuvo pero porque él es mucho más joven pero es muchísimo no mi amiguito mira mi Jerry este él él estuvo en el puerto en el valet del puerto y el maestro Vélez iba para allá él fue solistro también tengo entendido con el Dani antes de estar de frente de sus grupos en el valet del puerto de la universidad veracruzana entonces también a ellos les tocó mucho convivir con el maestro Vélez y lo conocieron bien sí ok perfecto y aparte ahora tiene también el maestro un valet muy bonito muy bonito muchos saludos muchos saludos al querido Gerardo también Chávez Arce 68 no sé quién será Chávez Arce que nos diga revela su identidad digan sus nombres para poder mandarles saludos como se merecen no sé si sea la maestra Olimpia Chávez la maestra Olimpia Chávez la pedida Chávez Arce no no es Chávez Arce no maestra Oli no ahí por allá andan las Chávez ya me dijeron Chávez Arce 68 es la maestra Olimpia Chávez saludos a la maestra Olimpia Chávez qué pornográfica dice mi mamá que por qué se ponen nombres tan raros ella está viendo allá y dice bueno y estos nombres ¿qué? Pati Chávez de Sinaloa le manda saludos también familia hermosa los amo son una familia muy allegada a nosotros quiero decirte que tenemos muchas familias que nos amamos y que ya queremos vernos no sabemos dónde va a ser la reunión pero tenemos que vernos ojalá y sea acá en la Cotalpa en diciembre y celebramos tu cumple ojalá que sí deberíamos de juntarnos todos por allá el maestro Leobardo Luna aunque lo tiene cerquito cerquita también le manda saludos por este medio muy bien dos preguntas para cerrar pregunto una persona no sé quién sea que si las tarimas y los usos de los rebosos fueron implementados por usted en los concursos bueno mira no sabría decirte ahora sí quién puso primero si nació primero la gallina o el huevo bueno lo que sí te voy a decir que mi hermano Leo y yo siempre así como que en las presentaciones de la familia en el teatro aquí en Tlagotalpan bailamos el toro siempre es así como que los hermanos ya tienen que bailar el toro ya es como de cajón entonces yo nunca he usado este pañuelo siempre he usado reboso para torear en mis galas aquí de la familia entonces posteriormente ya cuando he puesto algunos cuadros de más evolución con Sonex este he utilizado le he dado uso al reboso porque se me hace muy interesante y en la compañía con Ángel Ciro que es este que fue el director de ocho años después del maestro Vélez este él quiso mi propuesta y fue ese jarocho que puse con los rebosos pero siempre pensando en que eso lo hacía yo mucho acá con mi hermano Leo y me da mucho gusto que mucha gente ya lo lo retome también o si ellos también lo pusieron y mi hermano Ernesto también usa mucho los rebosos entonces pues la verdad quien haya sido no importa lo importante es que se le dé el uso que debe de darse Jazmín comentó que cómo conoció el maestro Vidal Calvary ay el maestro Vidal nos conocimos en en Macalén dando un curso en la joya en la joya yo ya lo conocí conocía el nombre del maestro Vidal pero siempre pues escuchaba por el maestro Vélez tenía yo conocimiento de la escuela que hacían vestuario y un día coincidimos en la joya y fuimos grandes amigos otra persona que quiero muchísimo queremos la familia él quiere mucho a mi mamá siempre le manda organzas y cuanta cosa y bueno posteriormente tengo el placer de dar muy seguido clases en su escuela donde aparte es muy querida yo también doy clases y todo el mundo que lindo gracias mi vida y esos niños son maravillosos y claro no se cansan saludos al profe Vidal y a toda la escuela saludos a todos Luis Martín Quiñones comentó que su trabajo en los ENAX son referencia y marca pauta durante mucho tiempo Luis Martín Quiñones es de Sonora que lindo le mando un abrazo que lindo quiero decir que esos trabajos yo siempre quiero decir que esos trabajos son de familia yo no he hecho nada sola a mi madre siempre le da el visto bueno y si ve que está mal dice ya se está meando por el traste entonces ya se está meando por el traste sí entonces siempre ha estado a la mano de mi hermano Leo mi hermano Ernesto y mi hija Mariel en las últimas puestas ella también ya interviene en sus pues a cooperar conmigo tengo un gran equipo que bien pues no me queda más que agradecerle al maestro Leobardo y a Mariel por todo el apoyo que nos estuvieron dando durante la entrevista saludar a la a la señora Elena que estuvo atenta ahí al ladito de usted y agradecerle a usted porque más que una entrevista esto ha sido una charla entre amigos y creo que para la gente que nos está viendo se logra traspasar la alegría que usted tiene para ser un rato mucho más cercano y pues nada hay que seguir trabajando esperamos que no sea el primer contacto ¿cómo la encuentran en redes si alguien quiere contactarse con ustedes para algún trabajo para algún montaje para algún vestuario para alguna sectoría ¿cómo se pueden comunicar con usted? pues yo estoy como Ángeles Luna Ramírez mi hermano Leo está como Leo Bardo Luna Ramírez y ahí están ponemos nuestra foto porque yo no acepto si no tienen foto porque luego sus nombres están raros ¿sí? y este y bueno pues yo quiero hacerles la invitación vengan a Tlacotalpa ahorita no se puede diría mi mamá pero van a quedar enamorados vengan a Tlacotalpa y podemos hacer muchas cosas ir al río a los restaurantes comer antojitos y luego cerrar con el fandango de mamalena aquí y festejar mi cumpleaños y festejar tu cumpleaños que de veras te íbamos a hacer un fiestonorón que lo ibas a transmitir va a ser mejor tú dices no este año ya este año ya no pasó a todos los esperamos en el seminario que se llama Doña Elena Corazón de Tlacotalpa aquí se la van a pasar súper bien y tú bien festejados perfecto dice Iván Camacho que la fiesta está padrísima que se pone muy padre Iván Camacho es de Camaulipas muy bien muchísimas gracias abrazos fuertes hasta Tlacotalpa y bueno nos vemos en la próxima entrevista la siguiente semana gracias a todos los que estuvieron con nosotros nos vemos gracias muchas gracias que Dios te bendiga igualmente maestra adiós 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 adiós